Ahí viene el torito No, y para allá va Ya dejó Y eso es todo Ahí viene el torito pinto Ya no lleva nada No hombre, nadie está aquí ya Todos se fueron No hombre, cuando acorde ellas habían subido allá Ahí viene, ahí viene otra vez ¿Crubas de arriba de un poste? Ahí viene, ahí viene Ahí viene el toro Ahí va, ahí va Ahí viene, ahí viene Ahí está uno prendido Ahí está uno Ahí viene otra vez Allá viene otra vez Júbanse de arriba del palo Ya no trae nada el toro Bueno amigos Esto fue el torito pinto En las fiestas patronales de San Carlos Lempa Estuvo divertido Vamos Vamos Como que es trompole El silpador No, que dice el de comer Chino Chino Es siempre para los lados El silpador Chino para los lados Qué lejos Buenas llamadas Y aquí estamos todos Hay bien otro 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 Hay bien, ahí viene No, ahí viene No, ahí viene Sí, sí No, ahí viene Hombre, aquel va quemado. Uno que va para allá va quemado. Fíjate que aquí tiró los más grandes. ¿A dónde le pongo? Aquí le pongo. Le enregó en la calzoneta. Vámonos para acá, vengo. Póngase las pilas. Elfi, ya estoy. Ya estoy, Elfi. Elfi. Ya estoy escondido. Ya estoy escondido. Ahí viene, viene. Ahí viene. Ahí viene el torito pinto. Ahí va, ahí va. No, estamos cubiertos. Ahí va, ¿dónde están bajando las tortinas? Ya va a venir otra vez. Ya va a ver cuando empiece, cuando explote. Todos vamos a salir corriendo. Allá viene otra vez, allá viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Hay tu otro palo, Nery. Mira, venga, no me dejo ir. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Está pillando a mi amiga. Ahí está pillando a mi amiga. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Eso es un cuento? ¡Por pelo! ¡Por pelo me pasó uno! Miriam, yo vi que la neri echaba fuego por pelo. ¡En el pelo! ¡En el pelo la llevaba! ¡Ese quemó! Yo cuando cayó allá, estaba allá un solo brinco. ¡Mejor que se haya ido, caballo! ¡Mejor que se haya ido, caballo! ¡Mejor que se haya ido!